Canal Puebla.com Lejos de que exista temor por enfrentar al superlíder del torneo clausura 2014 de la Liga MX, el delantero del Puebla de la Franja, Saúl Villalobos, señaló que enfrentar al Cruz Azul es una motivación para dejar atrás los últimos descalabros en casa. No, pues lo tomamos como con toda la seriedad que enfrentamos cada partido, pero sí es un partido lindo y la verdad es que lo tomamos con toda la seriedad del mundo. Y la verdad es que cada partido lo tomamos como una final y aparte el puntero y con confianza la verdad. Por su parte el defensor Carlos Guzmán dejó en claro que necesitan un golpe de autoridad para poder despertar en este certamen donde se ubican en la duodécima posición de la tabla general con seis puntos producto de un triunfo, tres empates y dos derrotas. Sabemos que Cruz Azul viene pasando por una muy buena racha, sabemos que es uno de los planteles más completos tal vez del fútbol mexicano, pero el equipo lo toma como una muy buena prueba, yo creo que en este momento necesitamos un golpe fuerte para despertar, para poder agarrar una buena racha y bueno, ganando la Cruz Azul la podemos tomar. Para Tribuna Deportes, Ernesto Romero.